muy buena gente que tal como estáis aquí space bienvenidos a otro nuevo vídeo de genshin impact en este caso para ya avisar de la nueva fecha que han comentado para el siguiente parche el 1.1 y básicamente han hecho un road map de lo que sería la versión 1.1 la 1.2 y la 1.3 en el foro oficial de china o básicamente la página web oficial de china pero bueno como veis yo ya soy actualmente rago 34 no estoy haciendo otra cosa que explorando el mapa porque ya me he terminado todo estoy guardando todas absolutamente todas las protogemas de los login diarios de los farmeos de todos los cofres en fin no estoy tirando en los banners de hecho los que veis en los directos y demás sabéis que estoy ahorrando no tengo ningún 5 estrellas todavía y aún así como digo se puede pasar todo muy muy fácil la día de hoy pero bueno lo que más me preocupa y bueno ya lo que sería la web es lo siguiente vale aquí tenemos bilibili que es la página donde normalmente china hace todas sus noticias las compañías de videojuegos básicamente azul lane hacemos exactamente lo mismo pero bueno lo dicho han comentado que en china va a llegar esto es oficial vale porque en shin impact está traducido al español por el traductor de google no os preocupéis pero bueno han anunciado y han agradecido muchísimo el apoyo del juego ya que ha tenido muchísimas descargas muchísimo beneficio más de 17 millones de descargas más de 50 millones de beneficios en la primera semana y encima como veis aquí versión 1.1 va a llegar el 11 de noviembre esto será para china no sé si lo van a hacer también para el resto de servidores yo imagino que aprovechará y lo meterán todo al mismo tiempo para que no haya ningún tipo de descompensación entre un servidor y otro y no tengan que trabajar el doble no es decir cuando llega la actualización del global cuando llega la actualización del chino simplemente creo que meterá la versión en todos los servidores pero bueno esto no lo sabemos así que se supone que el 11 de noviembre meterán el 1.1 o la versión esta donde durante esta versión se abrirá el evento estrella sin devolver vale a continuación el 23 de diciembre ojo con esto porque se va muchísimo tiempo ya durante esta versión se abrirá el nuevo área del que comentábamos la de snow mountain que sería el área helada vale donde estamos ya pues si habéis terminado la historia del yu os recomiendo que la hagáis es muy bonita tomárosla con calma obviamente porque tenéis tiempo hasta el 11 de noviembre tenemos todo el mes de octubre todavía no sé qué vamos a hacer porque no hay nada que hacer en el juego más allá que farmear recursos y dow jones para artefactos y bueno como dicen aquí abrirán la nueva región snow mountain y también actividades relacionadas con ella nuevas misiones etcétera y por último en febrero ojo con esto en febrero saldría la 1.3 todo si va bien vale donde van a meter el evento de sea lantern festival no tenemos mucha idea de qué será esto pero bueno básicamente nos dicen que va a haber un evento habrá otro seguramente llegarán personajes nuevos rango de aventura etcétera no sabemos muy bien cómo va a funcionar ya que son los primeros parches del juego estamos en una versión muy muy temprana pero sinceramente el juego pegando un buen increíble y como veis estas son las fechas oficiales que dan en china así que bueno recapitulando ya digo sería 11 de noviembre 23 de noviembre nueva región y el febrero vale no van a decir fecha pero dicen en febrero del próximo año pues ya saldría la 1.3 eso por un lado vale noticias oficiales de lo que sería genshin impact en billy billy la página web donde van a postar las noticias en china y aquí ya volviendo a la de mi joyo la global vale básicamente han comunicado un error que había entre mona y que chin vale ambas se ve que si tenía ciertos artefactos o ciertas armas había algún tipo de bufo en ese daño electro en ese daño de agua lo que fuese que no estaba sumado a la fórmula de manera correcta que es lo que van a hacer pues bueno que sepáis que mañana 10 de octubre van a meter un pequeño parche citó sobre las 4 de la tarde utc más 8 así que van a meter un pequeño parche citó donde aquellos que tengáis rango de aventura 5 o más van a regalar 200 proto gemas ojo con esto que esto está muy bien 100 por la compensación de que mona tenía un error en su bono de daño elemental con ciertas armas y artefactos y luego el de que chin otras 100 vale así que bueno 200 proto gemidas gratis aparte ya tenemos todas las fechas de lo que serían esos versiones o esos parches no la 1.1 1.2 y 1.3 y lo dicho un vídeo cortito luego subiré otro a la tarde y estaremos también en directo jugando un poquito de azul lane quién sabe si luego le daremos un poco al genshin aunque no hay mucho que hacer ya digo pero bueno al menos ya tenemos fecha como siempre yo soy space ha sido un placer si no estáis suscritos al canal podéis dejarlo aquí abajo dejarme un comentario sobre qué opináis si creéis que llegan muy tarde yo creo que sí pero bueno lo dicho a su placer y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!